La polémica propuesta de Paz Total. Hay respuesta del senador Iván Cepeda a los duros cuestionamientos que lanzó Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de paz del gobierno Santos, contra la estrategia de paz total planteada por el presidente Petro. Escuchemos primero lo que dijo Jaramillo a nuestro director Juan Roberto Vargas. Eso no le corresponde a la opción del comisionado de paz, le corresponde a la fiscalía sobre la base de investigaciones judiciales y ofrecimientos de principios de oportunidad, de sometimiento con apoyo al Ejecutivo. ¿Uno? Dijo Jaramillo que por negociar con narcotraficantes el gobierno está dejando huérfana la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El senador Cepeda está trinando. Veamos ahora lo que acaba de responder. Dice, mis respuestas al excomisionado Jaramillo. Hemos dicho que la implementación integral del acuerdo de paz suscrito en 2016 es la base y el fundamento de la política de paz total. El gobierno está trabajando en ello y será con hechos que se demostrará esta afirmación. Y plantea que por eso es falaz decir que el gobierno adelanta negociaciones con los narcos. El gobierno sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico. Su tratamiento es la construcción de la paz territorial y el acogimiento a la justicia de organizaciones ligadas a esa economía ilícita. En total son siete trinos de Cepeda. Tema y polémica en desarrollo. Gracias. ¡Gracias!